La Panta Salada La Panta Salada Para que no haya problemas Aquí la gente va pasando Todo lo que da Está concentrando la raza Aquí andamos A gusto Y sin ningún Perdiente ¡Ea! ¡Ea! Pues esta es la presa Siqueiros Siqueiros o Chiqueros Está muy bonito aquí Es un lugar muy agradable como para pasar el día Todo al 100 Aquí andan Los polarizados A todo lo que dan Echandole ganas al asunto Cueos No A la edición O Deja Un saludo Estás cobrando todo el rato de tierra. ¡Pleve! 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 ¡Morro! ¡Pleve! 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 ¡Ple ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Guíelo! ¡Guíelo! Ya no le dees wey No te baje, no te baje Vivo Puedes hacerlo Para caminar ellos, denle para adelante Vamos allá wey Cuanto traes de aire? Ahí está, ahí está Corre para acá, hay uno de chaleche Vámonos Traes mucho aire wey Traes un puestal de aire wey 10 10 libras no creo No creo Ahí está patinando como loco Sin aflojar, sin aflojar Es que ahí si te aculas De tus manos Ra Rafita Rafita Un saludo para todos los que han venido Pavimentando la Rafita No se crean No se crean No se crean No se crean Está dando una feira el Rafita para que le pavimenten Eh Está dando una feira el Rafa para que le pavimenten Ponemos el tablón Hay que traer el tablón Hay que traer el tablón Hay que traer el arretro para hacerle un caminito Pichicarrilla cabrón Háganle puente Háganle puente Háganle puente Háganle puente Háganle puente por favor Pavimentado Un paloarte Háganme aquí por favor Háganle puente Ya va a decir despacito Eh 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 Ahí se hace Eh Eh Va a estar cabrón aquí El derecho, el derecho No se mataron por allá Que por aquí No No pueden subir por aquí No pueden subir por el puente No pueden subir por el puente No pueden subir por el puente Y ya quieren subir por donde se sube la gente Grande Qué bien No pueden subir por ahí No pueden subir por el puente No pueden subir por el puente No pueden subir por el puente No planean ¿Qué es la flecha? ¿Qué es la flecha? Es que es en bancón. ¡Ey! ¡Quítale los candados nomás! Los candados quítale nomás. O un candado donde está quebrado nomás. ¡Ey! Ya no, cabrón. No, ni por el pichipuente, sube. Ahí no sube. Necesita la costera, güey. Agua con el clavo, güey. Agua con el clavo, güey. ¡Volteala! ¡Luis! ¡Volteala! Porque tiene un clavón ahí, un cabrón. ¡Volteala! 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 ¡Picar la piedra contigo, güey! ¡Sin palo! ¡Sin palo!